Para nosotros es un esfuerzo muy grande, tanto de los empleados de la institución, como los agencieros, los vendedores ambulantes. Hace muchos años que no se largan los tres sorteos de fin de año en conjunto. Creo que es un orgullo para nosotros, para todos los empleados del instituto, hacer una esta oportunidad. Tenemos el 13 de diciembre el gigante de Navidad, con más de 4 millones de pesos en premio. Tenemos el 27 de diciembre el de Año Nuevo, con más de 2 millones y medio de premio. Y tenemos el de Reyes también, más o menos con la misma cantidad de premios. Así que muy contentos, tratando de, pese a la pandemia, a seguir trabajando con mucho esfuerzo todo el personal, como se puede, como se puede, así como los agencieros y los vendedores. Pero bueno, lo más importante es recalcar que el gigante de Navidad, el billete vale mil pesos, es el 13 de diciembre. Tres líneas de 100 mil pesos. El primer bingo de 200 mil pesos, el segundo 500 mil. Y el más importante, es de un millón de pesos el tercer bingo de Navidad. Obviamente tenemos las super líneas, de 200 mil pesos a la bolilla 8. El super bingo millonario que es hasta la bolilla 37, en 2 millones de pesos. Después tenemos el super bingo desde la bolilla 38 a la 40, más de 1 millón 200 mil pesos. Así que hay muchos, muchos premios en juego. Más de 12 millones de pesos en los tres sorteos. Muy importante el esfuerzo que está haciendo el instituto y siempre apelando al acompañamiento de la gente que siempre nos acompaña como su juego familiar. Después tenemos el 27 de diciembre, el sorteo de Año Nuevo. Las tres líneas de 50 mil pesos. El primer bingo 100 mil. El segundo 200 mil. Y el tercero de 500 mil pesos también. Super bingo 200 mil pesos. Tenemos el super bingo millonario de la bolilla 37, de 1 millón 600 mil pesos. El super bingo de la bolilla 38 a la 40, más de 700 mil pesos. El premio de Reyes también es similar al de Año Nuevo. Y es el 10 de enero. Así que muy importantes premios para estos tres últimos sorteos de fin de año. Así que esperamos el acompañamiento de la gente como se ha dado hasta ahora.